Y... ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Trotamundos Continuamos con esta cuarta temporada con el Valencia Y estamos en el mes de octubre, como veis, bueno, ya iniciamos la temporada realmente En el episodio anterior Y nos vamos a meter ya un poco, pues, en la recta final de la primera parte de la temporada Así es un poco raro, sí, bueno Estamos iniciando, estamos iniciando, tío, estamos en octubre aún Llevamos ya 7 jornadas de liga Y estamos en la segunda posición, oye, no estamos nada mal Empatados con el Madrid y 3 por debajo del Atlético El Barça está desaparecido, no sé dónde andará Y... por último decir, la Champions Bueno, la Champions, esa derrota contra Tottenham, la verdad, es que no he terminado de entenderla Pero bueno, pasó, pasó y nos toca remontar Tenemos ahora un doble enfrentamiento contra Brujas Y hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo Y si puede ser ganar al Brujas fuera, sería bastante clave Vamos al partido contra Alaves, ¿vale? Es el partido con el que comenzamos hoy Eh... jugar, ¿contra quién voy a jugar hoy? No lo sé No lo sé, si llegamos hasta Levante, quizá juguemos contra Levante Porque ese partido fuera tenemos ahí al Villarreal Tenemos a Alaves en este primer partido, pero es que no hay nada después Quizá contra Levante Aunque contra Levante ya veis que el partido es el miércoles y el de Galatasaray Bueno, el del Levante es el viernes, perdón Y el de Galatasaray es el miércoles, hay tiempo de sobra Pero bueno, supongo que jugaremos contra Levante El derbi... Derbi Valenciano Vale, pues nada, vamos al partido contra Alaves, ¿vale? Alaves que está en cuarta posición Vamos allá, vamos a simular el partido Vamos con nuestro once titular Juegará un himno titular Ya sabéis que está lesionado nuestro portero Está lesionado el Leno Y marcanando minuto 4 Pues muy bien, muy bien, tío Qué bien Que desempata Que desempata Vamos a ver si conseguimos marcar de segundo A ver si aparece... Soler, Carlos Soler Que estaba bastante fino Quizá James No, pues aparece Quiñones Aparece Quiñones, claro que sí Un gol de Nando y otro de Quiñones Que nos va a hacer perder contra Alaves Muy bien Empezamos, empezamos muy bien Perdiendo contra Alaves Con gol de Senando y Quiñones Claro que sí Ojo, y Alaves, que se pone segundo Que nos pasa al Alaves en la clasificación Claro que sí Claro que sí Perfecto Monzón que suba 60 de media Monzón, ¿quién eres? No sé quién eres, pero voy a mirarte el potencial No tengo potencial de este jugador, ¿verdad? En principio no tengo potencial de este jugador Pero es probable que no sea buen potencial Porque si lo he subido al primer equipo y tal No, de hecho está ya vendido No, pues entonces Entiendo que no tiene buen potencial Y si lo tiene ya Pues no lo voy a saber Así que me da igual Seguimos teniendo ahí la oferta de la selección española De momento no voy a aceptar Es que en esta serie, tío Yo creo que deberíamos pasar de las selecciones Yo creo que deberíamos pasar completamente de las selecciones Hasta ahora no habíamos cogido ninguna No creo que cojamos a la selección española Oferta de cesión por Alexis Enzame Enzame, como se llame Vamos a delegarlo para que sea una cesión corta Pero aún así no me termina de convencer Una cesión de este jugador al A Galatasaray No sé qué minutos va a tener allí Oye, que aquí no los va a tener, ¿eh? Igual Igual Galatasaray juega algún partido Aquí no Aquí no Aquí es que tiene cero posibilidades de jugar realmente Tiene mucha gente Muchos jugadores por delante Le he dado antes a detener y no se ha detenido, tío El bug ese De que le das a detener y no se detiene Es que a mí me pone malo Es que me pone malo A ver, aquí Aquí nos hemos quedado sin jugadores para entrenar A ver Está entrenando Boadu Sí Está entrenando Enzame No, no está entrenando Enzame Pues va a ser el que ponga Porque Gross está entrenando Vogel también Vale, vamos a poner Enzame Enzame, Enzame No lo sé Es que a menú es No sé cuál es la pronunciación del nombre este Vale, vamos a ponerle entrenamiento como digo a este jugador Y venga, que vaya subiendo Que vaya subiendo tiene Demuestra tener gran potencial Que es 84, 85 máximo Así que nada, que vaya entrenando Porque es un jugador que bueno Podría ser importante para el futuro del Valencia Yo voy a aceptar esta oferta de cesión Porque ahora mismo conmigo aquí no va a tener minutos Pero quizá Al Valencia le interesa la próxima temporada Como yo no estaré aquí Pues lo accedemos Y le damos ahí una oportunidad A ese jugador Informes finales sobre Muchos jugadores No los voy a borrar todos Porque son demasiados Ya los borraré yo fuera de cámaras A ver Si dejan de aparecer informes Algo que no sea un informe No, no hay nada que no sea informe Pues nada, partida contra Girona Vamos a ver el calendario un momento Tenemos Girona Sábado Brujas el miércoles Es decir que hay tiempo ¿Vale? Hay tiempo Entre un partido y otro Vamos con el equipo titular Contra Girona Y también iremos Con el equipo titular Por supuesto a la Champions Contra el Brujas Vamos allá Valencia Girona El Atlético está perdiendo El Madrid está ganando 3-0 Nosotros también 3-0 Con un gol de Aguar Un doblete de Werner Ahora 4-0 con ese gol De ese señor El Atlético que empata Y el Alavés que hace el segundo Nosotros marcamos el quinto James de penalti ¿Qué le pasa al Alavés? No, no sé qué le pasa al Alavés Pero Le ha ganado 0-2 Al Levante El Alavés El Alavés Que sigue segundo Como mínimo O incluso Porque se haya puesto primero Porque el Atlético Ha empagado Yo Yo Me estoy perdiendo Con el Alavés No sé No sé qué está pasando Con el Alavés La verdad Pero está demasiado Demasiado fuerte Vale Es la última jornada De la primera vuelta Y es fuera de casa Hay que decir Que empezamos muy bien Ganando fuera el Galatasaray Pero después Esa derrota en casa Contra el Totejan No se entiende demasiado ¿No? Ahora tenemos un partido fuera Este jugador que seguirá Cedido al Galatasaray Vale Pues vaya Aquí no iba a jugar Y nosotros que tenemos El último partido De la primera vuelta Fuera de casa ¿Vale? La segunda vuelta va a ser más fácil Evidentemente Con dos partidos en casa Pero ojo Porque si ganamos aquí Sería muy clave Sería muy clave Ganar al Brujas Porque serían dos victorias fuera Contra Galatasaray y Brujas Y sería Maravilloso ¿No? De cara a clasificarnos Para octavos Vamos allá Brujas Valencia Evidentemente somos mejores que Brujas La cosa es que Está el factor casa Sau Lux Sau Que marca el primero Y quedes el segundo Jordensen de penalti al minuto Tío ¿Por qué? ¿Por qué? Nos poníamos con ventaja de dos Y otra vez de uno Otra vez de uno Con ese gol Un minuto después Y ojo a los finales Ojo a los finales No llega el gol del Brujas Ganamos Uno dos Ganamos uno dos Al Brujas Y sumamos Dos victorias Fuera de casa En esta primera vuelta Perfecto Perfecto tío Perfecto Muy bien Muy muy bien tío Muy muy bien Porque estamos ya Prácticamente Clasificados ¿Se ha recuperado alguien? Leno Supongo ¿No? Porque es el único lesionado Vamos a pasar todos estos informes Jugador recuperado Bern Leno Pues bien Bien Es un jugador importante Bastante mejor que Luning Y es importante que vuelva Vamos a ponerlo por aquí Vale Esto es algo que estoy haciendo nuevo Estoy ordenando al blanquillo Con los cuatro Los cuatro que faltan del once Y ya el tercer portero Lo meto aquí abajo Es algo que estoy haciendo nuevo A vosotros os hará completamente igual Pero yo lo cambio Yo lo cambio Yo lo voy a poner así Vale Leno que entra en el once titular Luning En el suplente Y neto Bueno neto ya sabéis Que se irá en el mercado De invierno Así que No nos importa demasiado En este momento Vamos al siguiente partido Que es contra el Villarreal Pero después del Villarreal Tenemos copa ¿No? Tenemos copa contra el Depor Es La ida Es la ida Y después de eso el Sevilla Después del Sevilla El Brujas Sábado Sábado Martes Sábado Sevilla Martes Brujas Pues yo creo que vamos a jugar Con los titulares Contra Villarreal Contra Sevilla Y contra las Brujas Y vamos a sacar a los suplentes En la copa Yo creo que vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Creo que los jugadores Pueden llegar bien Al partido de Brujas Sobre todo Del Villarreal De Sevilla Van a llegar bien Evidentemente Pero sobre todo Yo creo que van a llegar bien Y que es más importante Que lleguen bien Al del Brujas Que es el que está ahí Más junto con el del Sevilla Vamos allá Villarreal Valencia Derbi Valenciano Derbi Valenciano Este de Villarreal Valencia Vamos a ver que tal Vamos a ver si conseguimos ganar Fuera Carlos Soler Que suma Y que marque el primer gol Marca el primer gol Carlos Soler Ojo que está jugando Hace aquí el barco Cambian a Looney por Leno ¿Qué cambios es ese? Está expulsado Con Roja directa James que falla Un penalti Y aún así ganamos el partido Menos mal Menos mal Porque me había Me habría cabreado bastante ¿Qué es esto? Minuto 52 Sale Looney por Leno A ver Que Leno nos avance en porción ¿Pero un cambio de portero? Yo creo que esto es la primera vez En mi vida que veo Un cambio de portero Que no sea por lesión Evidentemente Esto es Rarísimo Después está Con Roja directa Esto de las Rojas directas Tío ¿Cuántas Rojas directas Nos sacan a lo largo De una temporada? Tío Es brutal La cantidad de Rojas directas Que nos sacan Y después James encima Va y falla un penalti Ha sido un poco raro Pero hemos ganado El partido Fuera de casa El Villarreal Es una buena victoria A pesar de que El partido Ha sido raro Bastante raro Vale Victoria Vamos ahora A la copa Está sancionado Y la copa La jugarán los suplentes Contra el Depor A ver El Depor No sé si ahora mismo Está el Depor en primera No, no tengo ni idea No lo voy a mirar Pero vamos Aunque esté en primera Somos muy superiores al Depor Es fuera este partido Es fuera el partido No me termina de convencer Que sea fuera Pero a ver Que es el Depor Vamos a hablar Vamos a hablar Claro Es el Depor Actualmente juega en segunda Aquí en esta serie En esta temporada Ahora mismo no sé dónde estará Lo que sí sé es que marca la Jun Lo que sí sé es que marca la Jun Que se lesiona Marota De gravedad Entra Wadu Y marca Hudson Odoi El empate Vale Marcar un gol fuera De cara a pasar la eliminatoria Está bastante bien Foden se lesiona Deja de lesionarme Jugadores Y de hacer cosas raras Roland que marca el segundo Para el Depor Y Saparenko Que marca el segundo Para nosotros Dos a dos Estamos casi clasificados ¿No? Porque en casa ganaremos Al Depor Pero Están pasando cosas raras Están pasando cosas raras Ahora dos lesiones En un partido Tres semanas Y siete días La de siete días No es No es larga La de tres semanas Bueno pues Son tres semanas sin Morata Que Que no es poca cosa Están pasando cosas muy raras Están pasando cosas Muy raras Aquí voy a tocar Porque Morata Claro Morata se cae Vamos a poner a Wadu Y en cuanto al banquillo Pues no sé En cuanto al banquillo Vamos a poner a Bacambu Por ejemplo Vamos a poner a Bacambu Por ejemplo Y a Fowden no lo voy a mover Porque lo de Fowden es una semana Es una semana Y el equipo suplente Bueno ahora va a jugar El equipo titular contra Sevilla Jugará también contra Brujas Así que el equipo suplente En principio no va a tener Participación Si habría que hacer un cambio Es quitar a Morata Del banquillo Vamos a poner a Hudson Odoi Vale Vamos al Siguiente partido Que será contra el Sevilla Contra el Sevilla En casa El Sevilla No está arriba El Árabes Empieza a caerse Ya estamos empatados a puntos Y estamos ahora mismo A dos del Atlético A tres del Madrid Estamos subiendo victorias Fuera Que son bastante buenas Victorias fuera Bastante buenas Pero hay que confirmar en casa Claro Hay que ganar ahora El Sevilla en casa Para que esas victorias Fuera Sirvan de algo Carlos Soler Que marca el primero Carlos Soler Que está a tope Carlos Soler Se la está sacando Para mí Creo que es el que más Creo que es el que más Le lleva De los tres de arriba Sule que hace el segundo Sule que hace el segundo Y con esto Vamos a ganar al Sevilla Lleves el tercero Gual Marca el 3 a 1 Victoria Frente al Sevilla Bien Buen partido Buen resultado Buenos tres puntos Que bueno Pues nos dejan por ahí Por la parte alta Vale Hemos cerrado la primera vuelta Alto Tejano ha hecho pleno de victorias Ha ganado dos en casa ¿No? Ha ganado en casa Tres a cero Y cuatro a cero A Brujas y Galatasaray Y a nosotros nos gana 0 a uno En una derrota Por nuestra parte Un poco Discutible Vale Vamos a dejarlo ahí Y nosotros Bueno Pues llevamos seis puntos Hemos ganado dos partidos fuera Estamos prácticamente clasificados De hecho ahora mismo juegan Tottenham y Galatasaray Y a ver Si queremos asegurar espacio a octavos Debería de ganar el Tottenham Pero si queremos tener alguna oportunidad De acabar primeros Cosa que todavía puede ocurrir Lo suyo sería que ganase el Galatasaray Sinceramente creo que Lo mejor es que gane el Galatasaray Porque aunque gane el Galatasaray Subaría seis puntos Entiendo que nosotros en casa Vamos a ganar a Brujas Y sumaríamos nueve Entonces Creo que podemos luchar por ese liderato Vamos a ver Vamos a ver si el Galatasaray Nos echa una venita Nosotros vamos a intentar hacer Nuestro trabajo contra el Brujas Y vamos a ver Vamos a ver hasta qué punto eso ocurre Oficial Julio Lopetegui Nuevo entrenador de Sevilla Pues no está mal No es un mal fichaje Para nada De hecho Lopetegui En su momento en el Madrid Se le echó porque había que echarlo Había que echarlo Por la situación del equipo y tal Pero a fin ya se ha demostrado Que Tampoco había sido culpa De Lopetegui Y si de los jugadores No lo sé Quizá A Lopetegui Se le podría dar Otra oportunidad En el Real Madrid En el futuro Yo se lo daría Bueno había marcado Galatasaray Que ha empezado ganando Nosotros estábamos ganando Hasta que han empatado González James Que hace el segundo Y el Tottenham Que empata en el 84 El Tottenham Que salva un punto Mira Ni tan mal Ni tan mal Porque el Tottenham pincha No suma 3 Y El Galatasaray No gana Por lo que Tampoco se acerca mucho A nosotros Es decir Que con ese empate Acercamos al Tottenham Y además El Galatasaray Se sigue alejando Por lo que Prácticamente Podemos asegurar El pase a octavos Y además Tenemos ahí Una posibilidad De acabar primeros Creo que el empate Era el resultado perfecto El empate Era el resultado Perfecto ¿No? Vale Vamos a ver Por qué Tenemos el partido Contra el Celta Con tiempo Mucho tiempo Hasta el siguiente Que será contra el Levante Nos lo vamos a jugar En la última jornada Con el Tottenham Nos lo vamos a jugar En la última jornada Con el Tottenham 100% Necesitaremos como mínimo Un empate En esa última jornada Ya veremos eso Antes Tenemos partido Contra el Celta De Vigo Vamos allá Vamos Vamos con el equipo titular Tío Estamos con el equipo titular Aquí a tope Valencia-Levante Vamos a por ello Vamos a por este partido De liga En casa Y después una racha Bastante buena Llevamos ya Llevamos ya Unas cuantas victorias Seguidas Ta lesión Y gol de Tau Quien es Tau Tau se lesiona Y Tau marca No entiendo Tío Después de la racha Que llevamos Tiene que aparecer El juego Tiene que aparecer El juego Para jodernos Carlos Soler El primero Pero Carlos Soler No, no, no No hay tiempo De marcar un segundo gol Que mierda de juego Tío Eres una mierda Ea Eres una mierda Tío Después de la racha Que llevamos Vas a empatar Ahora contra el Celta En casa Tío Ea Eres una mierda Tío Eres una mierda Eres basura Ea Que si Que el Celta Estará aquí Entre todo lo que tú quieras Tío Es el Celta No me jodas Es el Celta Tío No Te compro que empatemos En casa Con el Sevilla Con el Atlético de Madrid No sé Con Con el Villarreal quizás No con el Celta Tío No, sinceramente No con el Celta Lamentable Lamentable empate Que Que no se deja mal No se deja mal Porque Acabamos de desaprovechar Dos puntos Es la verdad Es la realidad De De este empate Vamos a ver Porque no sé ni a que jugadores Entrenar Sinceramente Feillo Mira, Feillo No tiene mal potencial Carlos Feillo Y A Barnier También habría que quitarlo Vamos a ver Otro jugador así Para entrenar Eh Guerin Guerin Tiene una pinta De venderlo No lo voy a entrenar Porque tiene una pinta De que lo voy a vender Bastante importante Vamos a entrenar A algún jugador de estos Deluk Deluk Tiene un potencial de mierda Así que no lo voy a entrenar Eh Bodry De Bodry No sé nada Pero tiene 47 de media Mira, vamos a entrenar A alguno de estos Que ya tenemos, tío Vamos a entrenar A A Gross A Gross 71 de media Tiene potencial para destacar Y ya está Y ya está Que vaya subiendo más rápido 72 Mira, ahí Rápido Que vaya rápido Vale, bien Eh Pues nada Pues acabaremos el episodio Contra Levante Estábamos Estábamos con una racha muy buena, tío Hasta que ha llegado este partido de Celta Este partido que nos deja 3 el Madrid Imaginaos si hubiésemos ganado Si hubiésemos ganado Estaríamos a un punto del Madrid Y empatado con Atlético Y Y con Alavés Es que Y encima está lesionado dos semanas Pues nada Pues Acabaremos contra el Levante El episodio de hoy Ofecto por William Carvalho William Carvalho lo tengo transferible Lo tengo transferible Vamos a negociar Vamos a pedir 55 Que es más o menos lo que dice ahí el juego Y 45 de mínimo Lo tengo transferible Porque encontramos un ese momento A Tomas Party Si no me equivoco Que No sé si acababa contrato Yo creo que sí Creo que acababa contrato o algo Y es un jugador que tiene más media Y que se podría fichar, ¿no? Tenemos 50 millones de presupuesto Si vendemos a William Carvalho Estaríamos con 90 o algo así Y Tomas Party podría venir Pues más o menos por el mismo precio Que William Carvalho Y es un jugador mejor Así que es por eso que William Carvalho Lo puso transferible en su momento Y puede que salga del equipo ¿Qué tiempo llevo? Porque no sé ni qué tiempo llevo ya aquí A tope Llevo ya 20 minutos Pero bueno Vamos a darle caña al partido Al partido del Levante Va a ser lo último que hagamos En el episodio de hoy Podríamos incluso haber cerrado El episodio Líderes Dependiendo de esta última jornada Pero el juego pues no nos va a permitir No nos va a dar esa posibilidad Juega Brooks Vamos con los suplentes, tío Sí, venga Vamos con los suplentes, ¿vale? Hay tiempo hasta el partido Siguiente que es contra Galatasar Ahí en Champions Pero bueno Vamos con los suplentes, tío Y ya está, tío Levante-Valencia Derbi-Valenciano Vamos a Por los tres puntos Y a seguir ahí en la La cabeza de la liga Estamos aquí en el Ciudad de Valencia Pero enfrentándose al Levante Derbi-Valenciano Levante-Valencia Vamos a por el partido Vamos a por los tres puntos Vamos a intentar Continuar ahí en esas zonas Champions Incluso Lucha por la liga ¿Por qué no? Qué bien lo hace ese señor Qué buen tiro tiene Para hacer el primero Qué bien lo hace Zaparenco, ¿no? Qué bien se mueve Zaparenco Y qué buen tiro tiene, tío 0-2 Joder, qué bien Guadu, tío Pensaba que iba a coger el defensa Pero no, tío Se ha ido en velocidad Y ha conseguido marcar Ese golazo cruzado Qué bien Hatsumodoy Para cerrar El 0-4 En esta primera parte Nos vamos a ir al descanso Con este resultado Que, bueno Deja claro que Hemos sido muy superiores Al Levante Y que lo vamos a seguir siendo Espero en la segunda parte Se ha equivocado con el paso atrás Se ha equivocado con el paso atrás Y viene el quinto A no ser que la lien No, no la lien 0-5 No sé Han fallado ahí el pase atrás Un jugador del Levante Y lo hemos aprovechado Puh Guadu, por favor Qué golazo Acaba de meter 0-6 Se acabó el partido Ganamos 0-6 Al Levante Victoria muy contundente Y tres puntos Que, bueno Vamos a ver Cómo nos dejan Estábamos en cuarta posición Si no me equivoco Vamos a ver Cómo han quedado El resto de equipos Que estaban por ahí Por la zona alta Y a ver si hemos Subido algún puesto Que estaría muy, muy bien La verdad No hay resultados Porque hemos jugado el viernes Vale No hay resultados Porque nosotros Hemos jugado el viernes Habría que avanzar Por eso ahora Mirad la liga La verdad es que pasó Lo siguiente Que tendremos Será la Champions Será ese partido Contra Galatasaray Que nos puede clasificar De hecho estamos A cinco puntos De Galatasaray Con un empate Sí, bueno Con un empate Sí, sí, sí Con un empate Estaríamos clasificados Para octavos Pero el objetivo Después de ese empate De Tottenham Es pues intentarse primero No, ¿por qué no? Nos quedan dos jornadas Y por supuesto Lo intentaremos Nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!